Hay una cantidad enorme de personas que están detrás de un regalo navideño, como usted acostumbra hacer. En esta situación vemos una mayor cantidad de personas. ¿Qué es lo que sucede? Y vemos además un contenedor aquí parado. Lo que pasa es que ustedes saben que eso es algo que yo hago todos los años. Llevamos 15 años haciéndolo año tras año. Pero las naciones y la caja navideña que tenían que entregarme la ayer se retrasaron y llegaron muy. Por eso ustedes ven la mayor cantidad de personas que estaban hoy a las 6 de la mañana esperando. Por la detrás, porque estaban muy congestionados. Llegó tarde, pero ya los muchachos están haciendo trabajo para que cada una de esas personas se vaya. Un acto para organizar sus cenas navideñas. Siempre con lo más necesitado y con la persona más pobre. Ustedes pueden ver en esa fila, ahí hay personas hasta con muletas, personas que andan con bastón. Entonces ya les dije a los muchachos que los pusieran en primera fila para que no estén tanto rato. Porque ellos saben que aquí siempre será obsequiado porque ellos hacen su cenita. ¿Cuántas son, doctor? Bueno, son muchas. Aquí les voy a dar 2,000. Pero tenemos para el equipo político que no viene y que uno se lo manda directamente a la casa. Para alguna persona que está en su cama o que no viene y que también yo se la mando en vehículo a su casa. Quisiera que todo el mundo en la provincia pueda llegar. Pero no tengo para todos, no soy para los 100,000 habitantes, pero sí trato de llegar a las personas más pobres y más desposeídas. Lo que me enseñó profesor Juan Cruz, la política es para servir a los que menos quieren, a los más necesitados. La política es para los que más necesitados. La política es para los que más necesitados. La política es para los que más necesitados. Doutora Una, por lo menos, mira para acá. 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 ¡Suscríbete!